o coordinador de este foro es el maestro Miguel Ángel García Mesa él es el presidente de la Federación Mexicana de Deportistas Especiales aquí aquí está con nosotros adelante maestro si gusta pasar adelante él ha estado en la función pública ha estado a cargo del deporte en el estado de Michoacán Morelia, Michoacán como también como dentro del municipal Morelia, Michoacán estuvo al frente del deporte en su gestión de unas grandes instalaciones donde se pudieron traer campeonatos mundiales para para especiales él tiene bueno en cabeza un movimiento paralímpico y obviamente es una de las federaciones la Federación Mexicana la que preside es federación perteneciente al Comité Olímpico Mexicano que fue la vía por la cual nosotros ahora estamos aquí la Federación Mexicana de Deportistas Especiales es una federación integrada a la red iberoamericana también está con nosotros la doctora Yusnelli adelante doctora Yusnelli si le gusta pasar también está con nosotros la licenciada Cintia Martínez Aguilera de Cuba de la Universidad de Oriente adelante por favor y bueno Yusnelli ya casi mexicana ella es de Cuba egresada de la Universidad de Gran Mar representando a la Universidad de Gran Mar en esta ocasión y la maestra Olga vicepresidenta del Comité Paralímpico de Guatemala es que adelante bien muy bien pues vamos a vamos a iniciar con estos trabajos sobre la línea precisamente de la educación inclusiva y del deporte adaptado y del paradeporte o deporte paralímpico que en esta ocasión expertos de estas tres líneas nos acompañan el día de hoy y bueno yo de inicio voy a cederle la palabra al maestro Miguel Ángel García Mesa como moderador de esta mesa y además para que nos hable del ámbito de lo que es la el tema precisamente y sobre todo los trabajos que él está encabezando como una apertura a los temas adelante maestro mira muchas gracias maestro Alejandro igual agradezco a la doctora Rosa Guadalupe Pacheco por esta oportunidad de estar aquí con ustedes una bienvenida a todos los participantes directivos de de sus países así como docentes que también nos acompañan en esta red y en este foro iberoamericano que se está realizando aquí en la Ciudad de México en las instalaciones del Comité Paralímpico Mexicano y también la bienvenida a las panelistas que hoy nos acompañan para hablar del tema de la inclusión en el movimiento deportivo como ustedes saben este es un trabajo que se ha estado desarrollando en nuestro país no solamente en el tema de la inclusión educativa sino que aquí en materia de educación el único ámbito que tenemos nosotros para poder desarrollar pues es el campo del deporte como siempre he dicho es una ventanita la que tenemos nosotros en el tema de la educación especial porque todos los chicos cuando ingresan con alguna condición de discapacidad a las escuelas formadoras de nivel básico del sistema mexicano son las escuelas de educación especial que hoy lo digo con mucha tristeza y con mucha responsabilidad que siempre he dicho y lo sigo diciendo al día de hoy que son las guarderías más grandes que tenemos en el país nosotros en la República Mexicana ¿por qué? porque en primer lugar la matrícula de docentes es más grande que la de los alumnos en los centros educativos se convierten en guarderías y aparte los docentes no quieren hacer las adecuaciones curriculares como también lo escuchaba hace un momento en la ponencia estaban también los dos doctores acerca del campo de la educación física y también ahí lo convierte que sabemos o hay muchos asesinos didácticos en la educación física que son aquellos que todavía el día de hoy se avientan el balón y se refugian en la sombra o se van a platicar con el docente al salón frente al grupo ¿por qué? porque esa es la realidad de lo que hay nadie quiere hacer esas adecuaciones y hoy en el campo del cual nosotros estamos dirigiendo una federación con un tema de una condición de discapacidad donde nosotros hemos siempre dicho que la matrícula a nivel nacional en nuestro país y en el mundo igual la discapacidad intelectual es una condición que al final de cuentas no es visible como las otras condiciones que se encuentran de las discapacidades aquí tenemos que nosotros evaluar o lo detectamos nosotros cuando ya el chico habla cuando no sabe realmente recibir los cambios en el diario vivir cuando lo mandamos simplemente con el ejemplo a una tienda a comprar algún artículo nos damos cuenta en esa dificultad que no se da ¿y por qué no se da? porque no queremos hacer las modificaciones curriculares desde la enseñanza básica que es la escuela de educación especial y ahí es donde realmente encontramos la única modalidad para poder ellos no integrarlos a una a una educación íntegra sino para poderlos para poderles brindar una mejor calidad de vida ¿y cómo les damos esa mejor calidad de vida? a través del deporte de una manera de activación física a través de un planeador de activación física con el ánimo de poder llevar registros e indicadores y de ahí poder empezar a participar en actividades recreativas predeportivas de iniciación deportiva y llevarlos a los programas nacionales que son los que existen pero no por el gobierno que existen por las organizaciones civiles en nuestro país y ya después se llevan a los programas nacionales que solamente existe uno en nuestro país que son los juegos nacionales o las paralimpiadas nacionales que ofrece en este caso el órgano rector del deporte nacional que es la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte y de ahí cada actividad tendrá que desarrollarse de acuerdo a la comisión de cada discapacidad y haciendo referencia al tema de educación especial tanto en el campo de educación física como en la actividad predeportiva o deportiva pues realmente no hay un ángulo o una estructura en la cual se pueda contar y decir hoy en día tenemos los juegos escolares deportivos de educación especial ¿por qué? porque no se ha preocupado el gobierno no se ha preocupado los entes gubernamentales principalmente del sector educativo de diseñar un programa existen los juegos escolares en el ámbito de los convencionales como nosotros lo llamamos es en educación regular si existen los juegos nacionales y existen sus etapas eliminatorias pero en el campo de los chicos o de los alumnos que están en escuelas de educación especial completamente son ignorados por eso las organizaciones civiles como la de nosotros tenemos que entrar en el todo y tener que de esa manera diseñar los ejercicios de participación y es por eso de que tenemos un programa nacional desde Tijuana hasta Mérida donde es una estructura muy grande de participación en más de 10 deportes de carácter nacional internacional y de ir de parte de la currícula de cómo nosotros podemos participar en esta enseñanza del deporte paralímpico y esto nos lleva a estar presente en certámenes de carácter internacional para representar nuestro país hablando exclusivamente del tema de la discapacidad intelectual que tiene sus condiciones de clasificación principalmente en la discapacidad intelectual con un coeficiente intelectual menor de 75 tenemos a la clasificación de las personas del síndrome de Down o trisomía 21 y hoy estamos haciendo la modalidad de participación en lo que respecta a la opinión y de ahí también estamos nosotros también en un marco de participación porque ninguno de los entes gubernamentales quiere entrarle de frente al tema de las conductas sociales que existen dentro de todos los centros escolares y lo hacemos con una participación para regular este tipo de formación y aprovechar de que tengan una mejor calidad de vida entonces el ente que nosotros tenemos hoy en día en el sector educativo y que donde nosotros nos apoyamos para esa detección de cada uno de los deportistas que hoy se cuentan en el deporte mexicano es con el ánimo de que el deporte es la única ventanita que a la persona que tiene esa condición discapacidad es lo que hoy se ofrece en día porque si ustedes observan y si le revisan cuidadosamente cuando el alumno termina la escuela de educación especial pasa por una serie de talleres también de enseñanza pero que es lo que sucede laborales que no tienen trabajo son a los que vemos en los cruceros vendiendo chicles esos cristales de los actos y eso es lo que aprendieron en las escuelas ¿por qué? porque no hay la aceptación del gobierno cuando lo marca dentro de sus artículos de normatividad tanto los gobiernos municipales en las alcaldías como los gobiernos estatales que deben de tener un porcentaje por ley para las personas en condición de discapacidad para que sean contratados es muy mínimo aquel gobierno que cumple para poder aceptar alguna persona con discapacidad en el área laboral por eso nos vemos en todo el país haciendo esta función de ser repartidores en los cruceros para poderse ganar la vida y la única oportunidad que tienen hoy en día es a través de la actividad deportiva por eso hemos estado trabajando de la mano en América con dos organizaciones muy importantes una que se llama Virtus que es la que aglutina el tema de la discapacidad intelectual y la otra que es el organismo internacional del IPC que aglutina todas las discapacidades principalmente a los sordos a los ciegos a las de sillas de ruedas a la discapacidad intelectual para el cerebral con el ánimo de poder ordenar y alinear la discapacidad en el ámbito deportivo y poder tener esa formación de una mejor calidad de vida a través del deporte ¿qué queremos decir con todo esto de lo que estamos hablando? resumiendo en primer lugar y yo considero que también esto sucede en los diferentes países principalmente de América que no hay las condiciones para poder hacer las adecuaciones curriculares en el tema de educación para un planeador de activación física y también enfocándonos en el tema principal de la cultura física y su deporte no están las condiciones para poderlo desarrollar se deberá por el tema principal de la flojera por las mismas condiciones laborales que andamos persiguiendo realmente un salario digno para llevar a casa en ese sentido y que no nos da la oportunidad de poder hacer esos indicadores de modificación para llegar al siguiente día a trabajar frente al patio con los alumnos y poder emprender esa calidad que realmente se necesita para el educante ¿por qué? porque realmente hemos visto que son salarios realmente no dignos para el educador principalmente los que están en las líneas de la cultura física son salarios muy bajos y que esa es la motivación a que nos da de andar buscando changas trabajo para poder llevar un peso a casa y más cuando se tiene una familia que de otra manera sacar adelante y un segundo intento es acerca de las modificaciones que hay por las autoridades que se cierran en aceptar la condición de la discapacidad parece que tenemos que andar vendiendo la discapacidad para que realmente nos entiendan nos escuchen y nos compren el proyecto y poder estar unidos y sacar adelante esta actividad no les interesa porque es gente que rechaza estos indicadores y es donde vienen a poner los adjetivos o los calificativos del sordito del loquito porque voy a convivir con ellos no nos los aceptan en las escuelas convencionales ¿por qué? porque no quieren hacer esa convivencia y aparte como lo he dicho hacer el esfuerzo de poderlos integrar en la escuela regular entonces estos indicadores son los que realmente nos llevan arrastrando por muchos años y esta es la dificultad que día con día vemos por eso el padre de familia que tiene las 24 horas de atención a la discapacidad los 365 días con la persona que vive ¿qué es lo que tiene como alternativa? llevarlo al deporte ahí ellos si se dan cuenta en qué condición llegó al inicio en este planeador que nosotros llamamos de activación física ellos se dan cuenta si mejoró su marca si mejoró su tiempo y lo miden ellos a través de la enseñanza de cómo fue cómo llegaron y ahí se dan cuenta también cómo fue su desplazamiento si fue en una prueba de 100 metros planos que a lo mejor lo hacía en dos minutos cuando inició y cuando estuvo en la práctica de ese ensayo de repetición y mejora repetición y mejora logró en su siguiente participación ya es en una competencia en un ensayo de poder calificar su evaluación progresiva y se da cuenta el padre de familia que vale la pena el esfuerzo que está haciendo de poderlo llevar a sus prácticas de enseñanza sin importar si tiene la condición económica para poderlo trasladar pero que ella su orgullo de la familia es ver que está mejorando y ya se dio cuenta con este ejemplo que les pongo de los 100 metros planos que a lo mejor en la segunda vez que participó ya lo hizo en un minuto con 30 segundos entonces cuando dicen vale la pena la inversión que estoy haciendo en este momento o aquel que ya pudo levantar el brazo cuando lo hacía en un lanzamiento y que antes no tenía ni siquiera el intento de poder lanzar la pelota del softball entonces estos indicadores y estos ejercicios que vemos en el diario vivir en esta experiencia que nos dan este mecanismo de trabajo frente a estas organizaciones de nuestro movimiento paralímpico mexicano es de que la única oportunidad que hoy tenemos en México es a través del deporte por eso si ustedes ven México hoy en día está dentro de los 10 primeros lugares a nivel mundial de las 5 clasificaciones que tenemos deportivas de las que acabo de mencionar ¿por qué? porque es el único ejercicio que nos brinda el gobierno para poder sobresalir y salir adelante y aparte que hoy en día si tenemos que reconocer que cuando ya se llega a un nivel de alta competencia se están los estímulos económicos desde que él es un campeón nacional entonces aunque sea poquito el estímulo pero ya ellos empiezan a saborear el padre de familia se da cuenta de que aquel impulso aquel esfuerzo que hizo de lo que no lo pudo encontrar en el sistema educativo oficial o privado porque también quiero decirles el privado es poco lo que realmente se ve en el tema de la educación especial en nuestro país son pocas las escuelas que realmente entregan resultados en esta enseñanza educativa todo se centra en el tema oficial y las que hay de manera particular son realmente caras las terapias también son caras para poder llevar tanto físicas como las terapias de lenguaje etcétera entonces esto realmente es lo que nos lleva a través del deporte poder tener indicadores en ese cuadro que acabo de mencionar donde México se encuentra en más de 22 deportes de estar dentro de los 10 primeros lugares en el mundo este es un ejercicio que se ha estado desarrollando no últimamente es un inicio de una pirámide que inició con una estructura desde los años 70 los mejores resultados de estas modificaciones se han dado a partir de los años 90 donde México ha tenido esta modernidad de empezar a regular y a diseñar y también a poder hacer las modificaciones de los planes de entrenamiento dependiendo de la condición de discapacidad y el deporte las pruebas de cada uno de los deportistas para que realmente tenga este éxito que hoy en día se refleja en un cuadro a nivel mundial esta es una de las introducciones que podemos mencionar y en el tema de la inclusión considero que vamos con el tema deportivo en una vanguardia hoy al día caminando no como se espera pero sí con más aceptación ya por los resultados que ha tenido nuestro país en el tema paralímpico quiero decirles que estamos haciendo ahorita hoy pruebas de observatorio en el turismo deportivo y que esto es lo que realmente estamos hoy vendiendo en día con nuestros eventos a nivel nacional o internacional cuando México es sede de alguna actividad estamos trabajando lo que es el turismo de inclusión ¿por qué? porque tenemos la infraestructura de muy buen nivel para todos los eventos de carácter tanto nacional como internacional y por cada deportista siempre hay la oportunidad de que puedan viajar mínimo dos personas y un máximo de cinco por cada deportista y los eventos hoy en día tiene una población de participación arriba de los mil deportistas de lo que se esté convocando dependiendo de la condición de discapacidad entonces como ustedes ven son ejercicios que no nos lo brinda el gobierno se van desarrollando en base a las temáticas que se están iniciando desde los años noventa hasta la fecha y que cada día se van haciendo esas adecuaciones esos ejercicios de aprendizaje y que hoy en día nos dan una gran oportunidad de que la inclusión va en serio y que lo hacemos a través del deporte y es lo que hacemos esa labor principalmente de que los gobiernos tanto municipales o los gobiernos estatales de la república mexicana empiezan a voltear con nosotros y decir aquí estamos presentes con el tema de la inclusión en el movimiento paralímpico mexicano y también queremos nosotros ofertar el tema de la educación porque es importante para la formación de cada uno de los deportistas desde la edad infantil pues de mi parte sería esta introducción al tema de lo que va a ser la mesa de este foro a lo que nos han convocado agradecerles esta oportunidad esperando que de aquí salgan conclusiones importantes para poder llevar a nuestros países poder a saterrizar y decir que tenemos un momento para poder hacer un cambio favorable en el tema de lo que hoy nos lleva de estar unidos y poderlo compartir en esa hermandad de ser sobresalientes en el tema de la inclusión a favor de todas las personas con o sin o con o sin discapacidad muchas gracias y bienvenidos nuevamente a nuestro país a México gracias muchas gracias maestro por esta introducción y bueno nos vamos con una participación de una invitada especial mexicana ya cubana desde el estudio en las perspectivas de Cuba pero con una contextualización ya vivida en México la doctora Yusneli Peña García y es profesora investigadora licenciada en cultura física máster en actividad física comunitaria y doctora en ciencias de la cultura física adelante doctora muchas gracias buenas tardes realmente quiero agradecer a Dios por permitirme gracias quiero agradecer primeramente a Dios por permitirme estar aquí compartiendo con ustedes y en especial a la maestra Rosy a Ale por la invitación y un saludo especial a todos mis colegas desde Cuba ya Ale y Rosy saben que es inevitable que me emocione cuando estoy en este escenario ya hablo de mis colegas en la universidad de Ghana bueno este escuchando el tema que les voy a les voy a les voy a estar hablando esta tarde es parte de una investigación que yo desarrollé en Cuba y creo que muy muy sencilla pero creo que le podría servir a muchos hemos estado hablando de adaptaciones curriculares y cuán difícil le resulta a los maestros en estos en estos países realizar esas adaptaciones curriculares yo les voy a estar hablando sobre un tema que en estos tiempos creo que cobra vital importancia pues se trata de la prevención prevenir trastornos de la conducta como como una patología o por decirlo de alguna manera este trabajo se llama adaptaciones curriculares al deporte para todos para la atención educativa a niños con alteraciones del comportamiento les decía que es parte de una investigación que desarrollé en Cuba y constituyó parte de mi tesis doctoral sabemos que la situación en la actualidad la situación del comportamiento cobra vital significación más cuando se trata de niños que desde edades muy tempranas vemos que no cumplen con las reglas sociales son niños por decirlo de alguna manera son niños que agresivos en fin este a mí lo que me motivó a desarrollar esta investigación fue ver cómo los maestros de educación física en Cuba afortunadamente el sistema de educación física los que han visitado saben y los cubanos que están aquí no me dejarán mentir saben que los maestros de educación física somos privilegiados cuando comparamos con estos escenarios porque la educación física en Cuba sí se le da la atención que debe tener en los últimos años la educación física en Cuba ha sufrido algunos cambios tanto es así que ocupa un lugar importante en el currículo escolar de los niños ellos cuentan con una clase de educación física tienen una clase de deporte para todos y tienen la recreación sana como parte de esa educación física escolar o sea es comparado con México es un privilegio a los niños en Cuba entonces estas adaptaciones las hicimos la investigación fue de manera general al proceso de educación física como tal pero voy a explicarle las adaptaciones que les hicimos a los proyectos de deporte para todos porque en Cuba el deporte para todos y la escuela si se trabaja a través del proyecto la educación física se trabaja con programas y el deporte para todos se trabaja a través del proyecto entonces les decía que el objetivo fundamental de estas adaptaciones curriculares estuvo dirigida a evitar que esas alteraciones del comportamiento que ya exteriorizaban los niños se internalizaran y se constituyeran en trastorno de la conducta es otra de las cuestiones que el sistema de enseñanza en Cuba tiene por ejemplo esto se hizo en una escuela primaria en una provincia en la provincia de Granos y se seleccionó una escuela que está ubicada por decir de alguna manera en un municipio complejo en un municipio donde en una comunidad perdón donde hay mucha agresividad en una comunidad donde donde pudiéramos decir que es la comunidad dentro de ese municipio de mayor potencial delictivo entonces seleccionamos esa escuela porque además fue una de las escuelas que en los últimos 10 años era la escuela que más niños eran procesados para la escuela especial por trastorno para niños con trastorno de la conducta o sea que se establecían ciertas estrategias los niños no lograban no rebasaban su situación y entonces se iniciaba después de una valoración por un equipo multidisciplinario se comenzaba el proceso para ser trasladado para la escuela de trastorno de conducta pero algo muy importante es que tenemos que tener claro que no es lo mismo una alteración del comportamiento que un trastorno de la conducta eso cuando hablamos de del trastorno de las de las alteraciones del comportamiento tenemos que tener el comportamiento debe considerarse como todo lo que el individuo hace o dice siempre que sea real el comportamiento implica siempre la actividad del individuo en relación con el medio la relación que se establece entre la actividad del organismo y su entorno puede ser variable ahora bien cuando hablamos de alteraciones del comportamiento nos referimos a ciertas conductas que afectan la relación del sujeto con su entorno e interfieren negativamente en su desarrollo que se constituyen en síntomas pero no se organizan en forma de síndrome sino que se presentan de forma aislada o en combinaciones muy limitadas es ahí donde radica la diferencia con un trastorno de la conducta el trastorno de la conducta ya es más bien cuando hablamos de una perturbación o disturbio en la conducta donde hay mayor sistematicidad de esas manifestaciones negativas del comportamiento pero además estas manifestaciones se van a mantener en todos los contextos de actuación pero a su vez van a repercutir en los rendimientos de aprendizaje de los niños así como en las relaciones interpersonales en la autoestima y el autocontrol entonces de ahí que nosotros lo que tratamos era de evitar lo que tratamos fue de evitar que esos niños con alteraciones de comportamiento que por demás ya estaban incluidos en la educación se evalúan los deberes escolares y hay un indicador de esos deberes escolares que es el comportamiento que los que están en Cuba los de Cuba deben bueno estoy convencida que saben de qué estoy hablando se trata del indicador número 4 de los deberes escolares que evalúa el comportamiento de los niños cuando los niños pasan más de 6 meses en ese indicador ya ahí entonces comienza a hacerse esa valoración por el equipo multidisciplinario como le refería anteriormente y ya comienza un proceso para la escuela por trastorno de la conducta nosotros lo que tratamos fue de evitar de prevenir que llegaran a internalizarse esos esos factores entonces ¿por qué decimos que el deporte para todo es un medio que contribuye de manera positiva a evitar que esos factores se internalicen? Pues a decir de Ariel Ruiz destacado escritor profesor de educación física en Cuba él plantea que el deporte para todo propicia las condiciones favorables para el desarrollo integral de los escolares pues mediante este se fortalece la disciplina al tener que acatar determinadas normas que se exigen para cumplir el objetivo final de cada uno de los juegos recordemos que en la enseñanza primaria lo que se busca es que los niños vayan creando las bases para un deporte determinado como tal todavía en esta edad de los niños no tienen definido un deporte o sea se empiezan a crear las bases para tal y ese es el objetivo fundamental del deporte para todo en el caso de la educación física como parte de la educación física o sea se vienen a consolidar las habilidades y las capacidades que se dan en la educación física como clases se fortalecen con los proyectos del deporte para todo por otra parte plantea que se consolida el espíritu de unidad hacia los intereses comunes del colectivo desarrolla la camaradería y la solidaridad por eso consideramos que es un medio esencial para prevenir trastorno de la conducta pero ¿cómo podemos lograrlo? los proyectos están elaborados de manera general le corresponde al profesor de educación física a partir de las particularidades de cada uno de los escolares que tiene desarrollar o elaborar esas adaptaciones entonces entonces es ahí que las adaptaciones que elaboramos para este proyecto estuvo sustentado lo hicimos teniendo en cuenta el objetivo de la participación que en este caso el objetivo está dirigido a prevenir trastornos de la conducta a partir de lograr en los escolares la adaptación y equilibrio psicológico ayudándolos en el proceso de identificación e inclusión en su grupo social el perfil de con los estudiantes que vamos a trabajar se corresponde con niños que exteriorizan a manifestaciones relacionadas con alteraciones de comportamiento pero debemos recordar que estas alteraciones de comportamiento pueden estar provocadas por factores externos o por factores internos en este caso esta investigación se llevó a cabo con niños que esas manifestaciones de alteraciones del comportamiento que exteriorizaban estaban dadas fundamentalmente por factores externos dígase violencia familiar el círculo social donde se desarrolla eso fue lo que tuvimos en cuenta como implicaciones de estas deficiencias los comportamientos inadecuados que limitan el desarrollo de los procesos cognitivos y dificultades para adaptarse al medio y las necesidades específicas de la actividad estuvieron estuvo dirigida a adaptaciones que contribuyan a atenuar o eliminar las manifestaciones negativas del comportamiento ahora bien esas adaptaciones estuvieron dirigidas fundamentalmente a los elementos de acceso al currículo y a los elementos básicos del currículo dentro de los elementos de acceso al currículo se hicieron adaptaciones a los elementos personales a los elementos materiales y su organización dentro de los elementos personales se adecuó la comunicación es algo esencial con los profesores deben tener deben tratar a los niños esa comunicación debe tener un carácter persuasivo con un tono adecuado en todo momento se debe estimular la participación activa de los escolares porque a veces los profesores de educación física tendemos a ser muy autoritarios en mi clase se hace lo que yo digo y listo y debemos tener cuidado con eso en cuanto a la organización de los escolares propiciar en todo momento la participación en pareja en trío permitir la flexibilidad de agrupamiento y sobre todo permitir que esos niños que tienen estas manifestaciones estén si vamos a trabajar en equipo que estén en varios en todos los equipos porque a veces por sus particularidades existe existe el rechazo hacia estos niños la organización del espacio debemos aprovechar todo el área especialmente y aprovechar para divulgar mensajes educativos en el área el tiempo en este caso los últimos dos minutos de la clase dejarlo para hacer una valoración sobre el comportamiento una valoración educativa de esta con respecto a esto en cuanto al contenido y la metodología en este caso se incluyeron acciones educativas de manera general y acciones educativas para los juegos y se emplean además de los métodos prácticos que todos conocemos como profesores de educación física se incluyeron un grupo de métodos educativos que dentro de ellos los métodos de persuasión los métodos de la actividad práctica y los métodos educativos complementarios dentro de la evaluación se hace una evaluación de manera general y al finalizar cada tres meses se hace un estudio de caso ahora esta evaluación la adaptación estuvo dirigida fundamentalmente a no evaluar solamente el desarrollo de las habilidades y capacidades sino incluirle la evaluación del comportamiento en la clase de los niños para ver cómo han evolucionado entonces esta evaluación los maestros la van llevando en un registro y al final a los tres meses cuando se hacen los estudios de caso esto sirve para enriquecer estas son las adaptaciones en cierta medida que realizamos al deporte para todos y el día de mañana les estaré explicando con más profundidad los principales resultados que obtuvimos con esto con estas adaptaciones muchas gracias muchísimas gracias bien muchísimas gracias muchísimas gracias bien ahora seguimos en Cuba y le damos la bienvenida a la licenciada Cintia Martínez Aguilera y a la licenciada de educación logopedia máster en atención logopédica integral de la universidad de oriente y docente de la facultad de lenguas extranjeras donde imparte la asignatura español para extranjeros es miembro y directivo del proyecto de investigación e inclusión social de niños adolescentes y jóvenes con necesidades educativas especiales adelante adelante maestra hola buenas tardes como bien decía el maestro Alejandro mi nombre es Pines Aguilera y bueno realmente estoy un poquito alejada de la cultura física por lo que pudieron escuchar pero bueno traigo un tema que es importante para todos que es la educación inclusiva en niños adolescentes y jóvenes desde la actividad física y comienzo con esta frase la diversidad es ser invitado a la fiesta la inclusión es que te pidan bailar enfoque clínico o enfoque psicopedagógico bueno ahora veremos sobre eso el enfoque clínico centra la atención en el defecto predominio de tratamiento individual aislado y poca explotación del colectivo y contextos normalizadores caracterización negativa buscando lo que el niño no tiene lo que le falta lo que no puede hacer discapacidad enfermedad minusvalía clasificación de las personas enormales y anormales capaces y discapacitados el enfoque psicopedagógico se concibe la diferencia entre las personas como algo común la diversidad es la norma nadie es totalmente capaz y nadie es totalmente discapacitado predomina el concepto términos métodos psicopedagógicos trabajo multidisciplinario colaborativo y participativo tendencia integracionista socializadora para la intervención de la cultura la segregación y la cultura de la integración tratamiento personalizado dirigido a la persona y su desarrollo integral las barreras que podemos encontrar son las organizativas institucionales personales sociopsicológicas sociales y económicas para determinar las necesidades como primera acción son las zonas de desarrollo actual y las zonas de desarrollo próximo en la zona de desarrollo actual podemos ver lo que se sabe y la zona de desarrollo próximo lo que no se sabe y en el aprendizaje que transcurre son las habilidades demasiado difíciles de dominar para un niño por sí mismo pero que se pueden orientar con el acompañamiento y apoyo de una persona con conocimientos según Vygotsky al analizar el defecto y sus consecuencias propuso esta estructura que nos da un enfoque organizador y nos orienta a la acción es la diferenciación del núcleo o defecto primario y las complicaciones secundarias o terciarias es lo que él define como estructura del defecto según López el término discapacitado o personas con necesidades educativas especiales se considera a cualquier tipo de desventaja propia del sujeto física sensorial biológica hereditaria o no congénita o adquirida y requieren de determinada orientación ayuda para la realización de actividades educativas laborales o sociales el 12% de la población mundial tiene problemas de salud o discapacidad la clasificación de las necesidades educativas especiales se define en deficiencia es la pérdida o normalidad de una estructura o función psicológica fisiológica o anatómica la discapacidad es la restricción debida a una deficiencia de la capacidad para realizar una actividad en la forma considerada normal y la menosvalía situación desventajosa para un individuo como consecuencia de una deficiencia o discapacidad también podemos encontrar los trastornos del habla que bueno si no lo estudiese yo aquí que en ellos podemos encontrar la dislaria la disartria la disglosia y la dispemia no sé si conocen de estos trastornos del lenguaje si no conocen no conocen me decía bueno la dislaria es el trastorno de la capacidad de articular o pronunciar incorrectamente los fonemas la disartria es la dificultad para articular sonidos o palabras pero también es un problema motriz muchas veces con la disartria bueno es lo que más atienden los profesores de educación física y los fisioterapeutas porque no tienen buena motricidad los niños para agarrar para nada y bueno también incluye en el lenguaje porque también o se va a ver demasiado o no logran pronunciar los sonidos correctamente bueno la disglosia el trastorno de la pronunciación causado por lesiones físicas o malformaciones aquí podemos encontrar el perenillo su lengua corto no sé si lo conocen el que baja la lengua que nos hace pronunciar las palabras a veces que la gente dice que que ahora que arrastra la R por lo menos dice que arrastra la R no la arrastra la distorsiona es realmente lo que hace y bueno la dispermia que es también la tartamudez que es el trastorno caracterizado con tropiezos espasmos y repeticiones los currículos originalmente son destinados a niños que no presentan anomalías en el desarrollo o discapacidades para poder aplicarle a las personas con necesidades educativas especiales hay que ajustar modificar y adaptar en el noveno simposio internacional de Berlín en 1989 la doctora dice que la actividad física adaptada hace referencia a la actividad física y motriz y a los deportes en los que se pone especial énfasis en los intereses y capacidades de las personas con condiciones limitadas como las personas discapacitadas con deficiencias en la salud o los mayores de edad la actividad física adaptada es un proceso de la cultura física en el cual se planifica y actúa de modo tal que consiga la respuesta a las necesidades y posibilidades biopsicosociales de quienes la practican terapéuticas educativas recreativas competitivas es satisfacer las diferentes necesidades poblacionales mediante adaptaciones en objetivos contenidos metodología y evaluación de las actividades físicas deportivas tipos de apoyo recursos que podrían incorporarse si tengo alumnos con necesidades educativas especiales bueno los profesionales que es el maestro de apoyo psicopedagógico o los especialistas materiales que es el material didáctico arquitectónicos adaptación de distintos espacios escolares curriculares adecuación de las formas de enseñar del profesor de los contenidos e incluso los propósitos del grado tendencias para el trabajo con personas con necesidades educativas especiales tenemos tres modelos el modelo médico o tradicional psicoeducativo y sociocultural el médico tradicional postulados pedagógicos generales por la incidencia de las ciencias biomédicas centra su atención en el funcionamiento estructural y orgánico del cuerpo humano y en los efectos que ejerce el ejercicio físico sobre el mismo declara que ejercicio físico condición física es igual a salud ejercicios higiénicos y utilitarios dirigidos al desarrollo de la capacidad de rendimiento físico o motor o condición física el aprendizaje por parte del alumno se realiza sobre la base de la repetición e imitación modelo psicoeducativo postulados psicológicos y vivenciales del sujeto su concepto de salud está asociado al aseguramiento del bienestar psíquico y físico de la persona y al mejoramiento de la calidad de vida tomando como rasgo esencial la motivación y el aprendizaje del alumno más que la enseñanza del profesor el modelo sociocultural la atención que se centra en el sujeto activo transformador consciente y orientado a su objetivo o interacción con otros sujetos y sus acciones como el objeto que les utilizan diversos medios en condiciones socio históricas determinadas a través de ellas se trata la repercusión que tiene en el proceso de la interacción social de los entes implicados como son los maestros los padres los compañeros la escuela y la comunidad tenemos tres dimensiones la motriz la cognitiva y la dimensión afectiva los objetivos son ayudar a la practicante a lograr la adaptación al equilibrio psicológico que requiere su impedimento capacitarle para la comprensión del impedimento así como de las posibilidades de movimiento y actuación derivadas del mismo y facilitar la independencia y autonomía de las personas con necesidades especiales implicaciones deficiencia específica del desarrollo y deficiencias traumáticas problemas relacionados con la postura y los equilibrios controles corporales y posturales ritmo y locomoción diferentes tipos de ritmo y desplazamiento y capacidades y condición física cualquier actividad física puede modificarse o adaptarse la actividad física puede realizarse según las consideraciones específicas de la discapacidad y puede incluir cambios en el equipamiento el entorno las tareas las reglas y la instrucción la inclusión no consiste simplemente en reunir a las personas con o sin discapacidades lo cual recibe el nombre de integración significa ubicar los servicios cambiar las actitudes y desarrollar un sentido de responsabilidad proceso de identificar y responder la diversidad de necesidades de todos los estudiantes a través de la mayor participación en el aprendizaje las culturas y comunidades y reduciendo la exclusión en la educación involucra cambios y modificaciones en contenidos aproximaciones estructuras y estrategias con una visión común que incluye a todos los niños del rango de edad apropiado y la convicción de que es la responsabilidad del sistema regular educar a todos los niños ya he terminado muchísimas gracias muchísimas gracias del papelito de los cinco minutos se tomó dos y medio pero cuando se lo di aceleró la voz tengo que terminar muchísimas gracias muchísimas gracias bien en nuestra siguiente invitada y finalizamos obviamente después de las conclusiones del maestro Miguel Ángel y la maestra Olga Alicia González de Bergen presidenta de la Asociación Nacional de Disciplinas Deportivas para Descapacidad para Descapacidad Intelectual de Guatemala miembro completo del Comité Paralímpico guatemalteco profesora de educación especial licenciada en psicología clínica educativa y del deporte maestría en administración de recursos humanos posgrado en políticas públicas y filosofía para niñas muchísimas gracias por su presencia desde Guatemala adelante más primer lugar agradecer a mi querido amigo Miguel Ángel Mesa la verdad es que desde el 2004 que lo conozco y este no vengo representando al Comité Paralímpico guatemalteco sino que a una asociación que es homóloga a tu medio los dos pertenecemos a Virtus Internacional y al Comité Paralímpico guatemalteco yo solo quiero transmitirles una historia de vida probablemente que comienza en el año setenta y seis cuando se tuvo la oportunidad de trabajar como era yo fui una atleta de alto rendimiento me asignaron a mi trabajar como olympiadas especiales y desde esa fecha guatemala inició el proceso de integridades especiales ese proceso sirvió muchísimo para entender muchos aspectos de la discapacidad intelectual y mi expertise es en discapacidad intelectual y para ello yo me he formado toda mi vida de allí sale el primer colegio de educación especial están en el único centro de educación de gobierno de la vida de España se hablaba todavía de los subnormales ¿verdad? es un término que no existe y durante todo ese proceso hemos visto lo que las compañeras nos han dicho ¿verdad? la concepción clínica la concepción psicosocial con Bigotzi y Feuerstein etcétera 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 pero ahora he comprendido que estamos en un cambio y paradigma que es en base a los derechos humanos que la convención de los derechos humanos ratificado en Guatemala en el 84 nos abre un panorama muy grande en todos los ámbitos y ejes de convivencia de un ser humano entonces hablamos de personas con discapacidad primero la persona y después la condición de discapacidad física intelectual motora etcétera 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 entonces esta experiencia yo les digo tal vez el universo me regaló el poder ser la primera en muchas cosas y como olimpiadas especiales como el primer colegio de educación especial en Guatemala como lograr en el año 2004 creo que fue así que una gran persona que le tengo mucho cariño que es dirigente deportivo me dijo mira vos que haces tanto ejercicio estás metido con los locos le digo pues que locos estás hablando disculpa y me invitó a formar la unidad de atención a discapacidad en la dirección general de educación física eso a mí me marcó ya que era comenzar de cero o sea se hablaba de una política de educación inclusiva en Guatemala que solo queda de inclusivo ¿verdad? entonces nos hicieron planes piloto y la verdad que el sistema del deporte en Guatemala que ahora lo entiendo deporte escolar el deporte para todos con distintas entidades luego el deporte autónomo que es la CDAG y el comité olímpico que es el deporte de competencia entonces entender esta situación es decir bueno la lógica de todo lo que yo he observado es comenzar con una masificación deportiva y desde desde pequeño o sea buscar un talentito y no solo el talento sino que ah porque yo daba clases de educación física y no era profesora de educación física pero daba también clases de danza canto y música así como el C entonces esa esa intervención holística de cualquier chico con discapacidad le permite ver muchas facetas antes no se hablaban de inteligencia emocional de inteligencia artística pero entendía yo que si aquel aquel chico que definitivamente no sabía cómo expresarse de alguna manera tenía que expresarse y uno descubre que a través de la música o descubre que a través de una clave un clavijero el chico se 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 motiva entonces ¿qué pasó? en la dirección general de educación física hubo libertad de poder eh invitar a personas de argentina a personas de venezuela de colombia se hicieron las jornadas científicas y una una cantidad de información aquí nuestro compañero nos invitó a los primeros juegos escolares y eso se come ¿verdad? ya nada que ver no sabíamos que eran los juegos escolares inclusivos ¿verdad? y luego de argentina de brasil nos invitaron también a ver cómo ellos manejan el tema del deporte escolar considero que la educación física debería ser una materia como de matemáticas eh se logró también durante este proceso conformar un grupo de padres y pusimos una fundación fases fundación fases tiene una una visión yo la llamo holística ¿por qué? porque ahí la matemática es exactamente igual e importante como como la clase de natación ustedes saben que es el ejercicio de coordinación dinámica perdón por excedencia no faltaba la música no faltaba la marimba en fin y de ahí buscar esos talentos entonces fundación fases en el momento tiene su personería jurídica los padres muy involucrados porque en discapacidad intelectual si tú no tienes la escuela de padres que te colabore es muy difícil educar a los papás bien ya conociendo lo que era orientación especial y que fuimos a la con justicia conocer el otro lado de la moneda del movimiento paralítico y dije esto es más integrador o sea esto es no regalarles una medalla a todos los chicos sino que de verdad que se la gana y luego el movimiento de vida independiente y ver de qué manera entender que un chico es como docente es el acompañamiento en su proyecto individual de vida y cómo se descubrió nuestro primer primer chico insertado en McDonald's hace dieciocho años se le preguntó ¿y qué quieres hacer tú de grande Charlie? ah yo quiero comer papitas en McDonald's ok vas a comer papitas en McDonald's pero vas a formar y fue una experiencia increíble nos llevó cinco años que era alcanzar el perfil de la empresa pero sin dejar que entrenara cuatro veces natación a la semana y eso le dio una perspectiva impresionante competencias sociales competencias de la vida diaria aprenderse a bañar en fin yo entiendo que el mejor método de integración psicosocial es el de en la actividad física ahora la experiencia que surge de estar en la dirección general de educación física con jornadas científicas que les digo dando principios filosóficos si uno no está centrado en ciertos principios filosóficos de intervención o si no tiene como enmarcado todo el tema de qué hago cómo cuándo dónde y por qué de verdad no se arriesgaría ningún profesional a trabajar con discapacidad intelectual esta es una experiencia prácticamente que va desde la perspectiva real genuina de cómo puede lograrse una intervención desde la iniciación deportiva hasta un alto del viento entonces aquí no me dejará mentir Jorge Zamora él llegó también como como una persona muy abierta estudiosa de la ley en Guatemala en cuanto a lo que es el deporte y los sistemas que hay allá y dijimos bueno no tenemos una ley que nos ampare en el deporte entonces qué hacemos ver conocer las estructuras internacionales adecuarlas a lo que es el sistema del deporte de Guatemala que es un poquito complejo y nos dimos a la tarea en ser una incidencia muy grande con todas las discapacidades o sea desde la necesidad de los sordos de los ciegos de los de sierrueras y bueno qué quieren y muy bien orientado nosotros presentamos una propuesta de iniciativa de cambios a la ley porque miren ustedes sin dinero no se puede hacer nada la muy buena voluntad está que los papás contribuyen y todo pero realmente un cambio significativo es muy difícil que uno no tiene el dinero ni siquiera para la gasolina para ir a traer a los chicos a entrenar se hizo esta propuesta y surgen cinco asociaciones polideportivas por discapacidad Andesigua Andesorua 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 que es para la crisis serenal Andigua que es la que felizmente hoy por hoy es miembro de Virtus Internacional entonces ya homólogos aquí ya me aceptaron ¿verdad? dentro de todos los colegas y compañeros de América y la verdad les digo que la unión es en la fuerza no solo sino de verdad casi va de recurso pero con la solidaridad de los países de verdad que hicimos campamentos hicimos a cuestiones de natación con síndrome de Down y bueno el tema es que todo se va especificando ¿verdad? porque la discapacidad intelectual tiene no sé si es ventaja o desventaja les digo de que no se nota ¿verdad? entonces nos han puesto una serie de procesos para saber si ese chico tiene la condición y no y dije bueno qué bueno que yo soy psicóloga clínica y toda mi vida evaluada yo soy la neo de Guatemala o sea la oficial de legibilidad deportiva de Guatemala entonces cumplir con esos criterios no es fácil y tú tú sabrás que no es fácil pero hoy por hoy sin ayuda del Estado me ayuda más que los papás y la buena voluntad de algunos docentes que estaban trabajando a Don Oren porque así comienza uno y si termina uno a Don Oren este se logra entender cuál es ese proceso y no decir hasta se lo está inventando la uralicia esa del plano no sino que decir realmente que agarren en serio que es un proceso de respeto a esa personita que va a ser lo que miren lo que verdaderamente uno le vaya a proponer entonces ahí lo que es la ética para trabajar con discapacidad intelectual hoy por hoy les quiero decir que gracias a esa a esa iniciativa que tuvo este personal esta persona en Guatemala se abre un nuevo campo en Guatemala de tal punto que hoy por hoy la Confederación Deportiva Autónoma mal que bien están trabajando en el deporte inclusivo y hay una obligación ahí que no está en ley sino que solo le dan más dinero si atiende la discapacidad entonces todo el mundo quiere atender la discapacidad muchas veces no conocen esos procesos que quiero decir con esto que también el comité olímpico está manteniendo comité paralímpico entonces todo es como de aprestar pero que es lo más importante compañeros es tener indicadores de desempeño bien bien claros saber que estamos en una era de derecho y que la convención la UNESCO cualquier entidad inclusive que se yo todos apuntan a esa educación inclusiva a los índices de inclusión que aunque en Guatemala comenzamos al revés mal que bien la gente ya sabe cuáles son esos índices de inclusión que son las prácticas inclusivas que van a generar políticas inclusivas entonces ese es nuestro reto nuestro reto es trabajo con excelencia decirles que también ya en la como estamos en educación física existen en la Dirección General de Educación Física las orientaciones metodológicas de educación física para estudiantes con necesidades educativas especiales desde la primaria hasta el ciclo de diversidad y otras están ya le metieron todo lo que es bochas todo lo que es volvón entonces ¿por qué razón se dio esto? porque el semillero de la DG resulta que una fue a dar como la encargada de discapacidad de la Confederación Deportiva Autónoma y que el otro fue a caer al Comité Olímpico entonces yo digo que este sobra de infinito amor de alguien que está ahí arriba ¿verdad? le pone a la gente en el momento preciso de un país donde no le apunta a las poblaciones vulnerables y ocultas sino que le apunta no sé a qué ¿verdad? muchos gobiernos corruptos pero con esto quiero decirles que a la par de una tensión debe de existir ejes muy claros primero una sensibilización miren luego todo lo que es la capacitación pero ya está sensible la persona luego la profesionalización bueno ok te gustó las noches te vas de beca para Argentina que gol bola y se comete a otros ciegos que ellos si tienen bastante plata entonces todo lo que es el tema de ciegos estamos moviendo la implementación deportiva todo tiene que ver con los ajustes razonables de la convención ¿verdad? y de ahí debemos apuntar también porque en en INAS o sea en BITSUS no hay deporte adaptado porque todo es acorde tiene que hacer tiene que correr de aquí para acá tiene que lanzar exactamente igual adaptado se le llama con los ajustes razonables a aquella persona que tiene que sentarse en una silla especial y que le acepten la silla especial para lanzar o al guía del cielo ¿verdad? luego también otro de las de los ejes de acción es el desarrollo deportivo y detección de talentos el desarrollo deportivo comienza desde que el niño empieza a caminar entonces eso nos está faltando en Guatemala y ahorita estamos en una alianza de cooperación desde sociedad civil a la VIG ofrecer y decir de bien señores es posible hacer esto es posible que nosotros en base a una experiencia porque toda la VIG se medio murió ¿verdad? pero hay una camada de profesores de educación física porque miren esto es compromiso esta es vocación aquí a la fuerza no se puede hacer nada en discapacidad entonces ahora estamos con una alianza con por firmar con el ministerio del deporte la dirección general de educación física para lo que las dos compañeritas están diciendo ¿verdad? o sea comencemos desde ese desarrollo de masificación y en un festival en lo que sea nosotros podemos detectar ah aquel sí mira cómo corre ¿verdad? entonces y de ahí viene todo el proceso de cuál es el talento que el niño de lo demás ustedes como profesores de educación física saben que la clase de educación física bien dada es maravillosa es integrativa en fin y por último en la promoción del asociacionismo ¿verdad? y la gestión nacional internacional sin gestión nacional internacional nos quedamos como mero aislados así que por eso yo te agradezco que me incluyas en esta red veré lo que pueda aportar de mi experiencia de meses con tus años que me guste muchísimas gracias fuerte aplauso bien si alguien tiene alguna aportación concreta nos esperan a las seis y media casi ya tiempo nada más para conclusiones pero si alguien tiene alguna aportación digo dudas yo creo que salieron demasiadas aportaciones por acá maestra ah sí 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 yo creo que sí me escuchan nada más es una pregunta ¿elaboraron alguna prueba diagnóstica para detectar? para detectar la o sea las alteraciones de los niños estos niños ya la psicopedagoga de la escuela en cada escuela hay una psicopedagoga y por las características que tienen estos niños ya ellos o sea ya fuimos directamente con los niños que tenían que ya tenían esa según la escuela los tenía caracterizados con esa nosotros hicimos un diagnóstico para ver en qué medida esas alteraciones estaban incluyendo en su desarrollo social psicológico pues el diagnóstico que hicimos con esos niños bien muchísimas gracias vamos a cerrar maestro Miguel Ángel nos esperan a seis y media en la plaza olímpica en la plaza de banderas para inauguración así que nos queda tiempo perfecto maestro Miguel Ángel adelante muchas gracias maestro Alejandro primero referente a lo que decía la maestra Peña de Cuba es el programa que ella realizó una investigación del deporte para todos y que va a presentar los resultados el día de mañana que es lo que realmente nosotros esperamos en este proyecto de lo cual es muy interesante acerca de todo lo que ella está evaluando como docentes en el ramo de la cultura física y el deporte referente a lo de Cintia también de Cuba bienvenida ella habla acerca de los enfoques clínicos acerca de las barreras que podemos encontrar en la zona de desarrollo actual y las habilidades difíciles que podemos encontrar la estructura de un de un de efecto acerca de las clasificaciones de las necesidades educativas especiales acerca de los trastornos que ella hablaba del habla y otros problemas también de motrices y principalmente de los tipos de apoyo de las necesidades educativas especiales que podemos encontrar a través de un modelo médico tradicional el pedagógico que es relacionado con el tema que ella desarrolla de lo psicoeducativo que es acerca del mejoramiento de la calidad de vida y un modelo sociocultural referente al tema de la comunidad en tres esferas en lo afectivo en lo cognoscitivo y en lo psicomotor cuáles son las implicaciones que ella también ha detectado en esta participación es uno de ellos la postura el ritmo de la marcha locomotora que se puede encontrar y principalmente el equipamiento para ubicar cada uno de los servicios y referente a lo que habla nuestra compañera Olga de Guatemala es acerca de una historia de vida que ella lo comentó muy bien en 1976 que habla de varios aspectos y modelos referente al tema de la discapacidad intelectual de una convivencia principalmente del ser humano de una política de inclusión educativa en Guatemala acerca de la masificación deportiva como una faceta como un saber de poderlo expresar y poderlo entender y llevarlo a la acción ella habla también acerca de una fundación que esta fundación habla precisamente de cómo se deben involucrar la comunidad empezando por los padres a través de una educación que también deben de saberla y de conocerla y aplicarla el movimiento debe ser integrador donde su vida debe ir acompañada en un mejoramiento de calidad de vida para las personas el método de experiencia principalmente es como una intervención a través de un mejoramiento que es el deporte como se ha mencionado y habla también del rumbo de cómo poder estructurar este sistema desde una iniciación de enseñanza hasta poderlo acompañar rumbo al trabajo de excelencia deportiva y con esto ella termina que los ejes claros para poder realizar este trabajo en base a la evidencia que ella ha tenido desde 1976 se ha numerado varios que es a través de la sensibilización la capacitación la profesionalización la implementación deportiva el desarrollo deportivo y detención de talentos y esto lo maneja ella que debe de llevarse a cabo una alianza de cooperación entre gobierno y sociedad y principalmente acompañada con una modificación de una gestión este nacional e internacional para poder acompañar estos proyectos y llegar así lo quiero entender a una pirámide deportiva a través de una base y culminar en un escenario de carácter internacional como ustedes ven cada uno de los puntos se relacionan de lo que se ha estado hablando en este punto favorable como se decía con o sin este discapacidad el único ánimo es llevar a cabo las modificaciones importantes en las adecuaciones curriculares de acuerdo a cada una de las condiciones de que se vayan a realizar se estén trabajando con el ánimo de tener una mejor calidad de vida con esto muchas gracias y nuevamente bienvenidos a este foro de lo cual estamos aquí hoy reunidos a través de Iberra Red muchas gracias Alejandro bien un aplauso por favor a nuestro marido a nuestros invitados especiales del día de hoy bien vamos a cerrar nosotros los trabajos del día de hoy no sin antes sobre todo a todas las personas que nos ven a todos nuestros colegas que nos ven a través de las redes sociales que pueden obviamente tramitar su documento con valor curricular y con valor para el SICAM y también a la gente que está en la plataforma de Zoom también recordar lo mismo y bueno mañana iniciamos en punto de las 10 de la mañana aquí mismo en esta transmisión y bueno los que están presentes nos van a acompañar ahora a la inauguración y unas sorpresas por ahí en la plaza olímpica y bueno ya la gente que nos ve a través de redes sociales de Zoom hacemos la transmisión de la inauguración a través de nuestras Facebook Live y Verorred muchas gracias a todos y nos vemos mañana muchas gracias y profe se acompaña por favor vamos a nos estar esperando profe profe escuela